... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Como siempre nos agrada saludaros saludar a todos los oyentes de Europa de América o de cualquier otra parte del mundo que están siguiendo con interés la serie de estos autores o escritores olvidados Ya iniciamos un recorrido por el nuevo mundo Así os hemos presentado a escritores de Colombia Argentina Cuba Y hoy iniciamos nuestro acercamiento a tantos ilustres escritores de México Era difícil empezar pero era necesario hacerlo Así que confiemos haber acertado al presentaros en primer lugar a Gonzalo Báez Camargo Nació en Oaxaca México en 1899 y en la capital federal entregó su vida a quien se le había dado a Dios en 1983 Muy joven tan solo con cuatro años quedó huérfano Su educación primaria la interrumpe pronto con el fin de ir a luchar por la libertad por la libertad política y claro por la libertad religiosa volvió a formarse terminada la guerra se hizo maestro de primeras letras y se entregó a una cuidada formación en muchos campos y desde luego en el de los idiomas pues estamos hablando de un claro políglota además del castellano conocía las lenguas en las que fue escrita la biblia hebreo griego y también hablaba más lenguas lenguas modernas el francés el inglés el portugués y otras cuando se encontró con la biblia vivía un momento crítico donde parecía que se le iba a escapar su vida en ese momento abrió su biblia y leyó no moriré sino que viviré y cantaré las obras del señor un texto del salmo 118 verso 17 en ese momento ya había pasado por el seminario evangélico unido había empezado su tarea pastoral en una congregación rural del estado de querétano y a partir de ese momento que dios decide que siga en este mundo se dedicó a la tarea de leer estudiar y enseñar la biblia el periodismo forma parte de su vida no solamente de nuestras publicaciones internas de tipo fundamentalmente religioso sino del periodismo literario y también político no es ajeno a una gran significación que durante 53 años el diario Excelsior de México le publicaba tres artículos cada semana con uno de los sus seudónimos Pedro Gringoire su conocimiento de los idiomas su constante escribir en tribunas tan exigentes y difundidas pues llamó la atención de la institución más importante que vela por estos hechos la Academia de la Lengua Mexicana o Academia Mexicana Mexicana como ellos leen y ellos dicen Academia Mexicana de la Lengua este hecho nos obliga a recordar y a comentaros o más bien pasaros algunos fragmentos de lo que fue su discurso de ingreso en la Academia Mexicana de la Lengua ante unos 300 invitados que lo aplaudían con entusiasmo cuenta un cronista contemporáneo y que vivió la efemérides una vez más hizo una declaración pública de su amor a la literatura y a la fe cristiana y se ocupó a la hora de preparar el discurso en los dos grandes libros que en 84 años de su existencia manejó tan frecuente y tan hábilmente la Biblia y el Quijote el tema de su discurso fue el concepto de la mujer y del amor en Don Quijote y literalmente leo el registro de una revista la Biblia en las Américas en su número del noviembre diciembre de 1971 dijo hemos de ver al hombre a quien el soplo del creador infuso en su barro activa poderosamente y acaba por convertir también a su modo en creador de realidad creador minúsculo del universillo de su propio personal vivir pero aún así creador a imagen y semejanza de su divino creador el comentarista sigue diciendo luego nos mostró la cortesía de Don Quijote en su trato con la mujer y citó el caso en que dio el calificativo de doncellas a dos mujeres ahora entrecomillado de estas que llaman del partido tan hondo caló en el alma de aquellas mujeres el fino trato que les dio el caballero andante que acudieron a ceñirle la espada y alcanzarle la espuela con desenvoltura y discreción luego entre otras cosas nos habló el doctor González Camargo perdón del amor de Don Quijote a Dulcinea y a la fidelidad que guardó a esa mujer ideal pese a la multitud de damas que querían tenerlo como esposo mira si tenemos ya reino que mandar y reina con quien casar dijo a Sancho el día en que Dorotea se rendía a sus pies pero se corrige de ese pensamiento adulterino y vuelve a pensar en Dulcinea ya que no ha de ser parte la mayor hermosura de la tierra para que yo deje de adorar la que tengo grabada en la mitad de mi corazón y en lo más recóndito de mis entrañas ahora estés señora mía transformada en cebolluda labradora ahora en infa del dorado taco la obra inmensa de nuestro protagonista no nos da tiempo a desmenuzarla pero sí al menos a leeros algunos de sus títulos la nota evangélica en la poesía hispanoamericana la tarea de los cristianos en la era atómica el don de lenguas en el nuevo testamento la cruz símbolo cristiano universal breve historia del texto bíblico breve historia del canon bíblico y también se ocupó de pensar en otros autores no necesariamente protestantes o prácticamente vinculados totalmente a la sagrada escritura con el seudónimo de pedro gringore y publicada por la casa unida de publicaciones vio la luz voces perdurables de nuestro tiempo como hemos adelantado su brillante trayectoria como escritor periodista profesor y erudito se inicia a los 13 años colaborando en revistas estudiantiles de su país y a través de los años en diferentes publicaciones internacionales y como ya hemos hablado de ese conocido y diario Excelsior en esta obra voces perdurables de nuestro tiempo el lector convivirá y de alguna manera escuchará las voces de personalidades mundiales Tagore poeta de la vida interior Ana Fran y el mensaje universal de su diario Antonio Caso filósofo cristiano Simone de Buil una vida en la cruz Tombui y su sentido de la historia y Vardis el profeta de la nueva edad los que le conocieron hablan de su humildad de su gran amistad y cercanía y es verdad que yo solamente he podido tener un contacto a través de los propios escritos de Gonzalo Valls Camargo como de algunos que le conocieron bien voy a leeros el testimonio con ocasión de su muerte que nos da Ramón Tayo obispo de la iglesia española reformada se conocieron en España batallaron literariamente y con la palabra en varios frentes y al fallecer Ramón Tayo le dedicó unas cuantas palabras que yo quiero leeros le recordaba con afecto con gratitud y honró su memoria además además de recordar su prosa también él reprodujo parte de sus versos recibió numerosos reconocimientos públicos por su poesía medallas homenajes y uno de ellos como os decía es el testimonio que nos ha llegado a través de Ramón Tayo voy a leer el comienzo de su inmemoria este ilustre escritor y periodista mexicano que nos honró con su amistad durmió en el señor no a mucho en la capital de México a los 84 años de edad tuvimos el placer de conocerle en Madrid en la primavera de 1936 cuando el que suscribe formaba parte del comité editorial de la de la editorial Juan de Valdés y tratábamos de llevar a cabo con la casa de publicaciones de México de la que el doctor Gonzalo Vázquez Amargo era el gerente y cooperante con títulos pero la guerra civil no lo hizo posible en años posteriores sigue comentándonos don Ramón Taibo pudimos saludarle en varias ocasiones y siempre le vimos interesado por la obra evangelia sigue resumiendo su obra que ya en parte hemos comentado y nos reproduce un poema que él tradujo pero de los primeros años del cristianismo y que están dedicados al niño Jesús niño fiel de Nazaret que tu vida dulce y tierna nos enseñe la obediencia y el respeto a nuestros padres y hacer siempre en todo amables niño fiel de Nazaret niño fiel de Nazaret que tu amor por el trabajo y el estudio que hace sabio nos anime como ejemplo niño fiel de Nazaret niño fiel de Nazaret danos tú poder y ayuda para hacer la obra tuya y contigo muy unidos siempre andar en tus caminos niño fiel de Nazaret en las tareas de revisión de la Biblia Reina Valera y de la traducción Dios habla hoy coincidió con otro español Ignacio Mendoza Regaliza él también desde una revista española Carta Circular el otro testimonio el de Ramón Taibo estaba en La Luz el órgano de la Iglesia Española Reformado Episcopal él escribió estas notas acerca de su colaborador y amigo acaba de llegarme la noticia la triste noticia de la ausencia definitiva de mi buen amigo y respetado maestro el doctor González Baez Camargo su fallecimiento cercano ya a los 64 años de edad ha cerrado sin duda un capítulo del movimiento evangélico mexicano al que contribuyó de manera decisiva con su personal prestigio de biblista y literato poeta periodista ilustre hebraísta de reconocida categoría y por sobre todos estos títulos cristiano profundamente cristiano entregado entregado sin reserva al testimonio ecuménico de su fe evangélica sus numerosos libros y sus deliciosas columnas del diario Celsius de la capital mexicana siempre firmadas con el sedónimo de Pedro Gringoire en gesto de humildad de cronista llevaron el conocimiento del doctor Baez Camargo a todo lo ancho y largo de su país y a todos los países de habla hispana el siguiente poema bien dice de su confianza serena en la providente dirección de Dios sobre nuestra vida y nuestras obras a continuación concluye con este breve poema que ahora leo cuando me llames concédeme Señor cuando me llames que la obra esté hecha la obra que es tu obra y que me diste que yo hiciera pero también Señor cuando me llames concédeme que todavía tenga firme el paso la vista despejada y puesta aún da mano en la mancera yo sé muy bien que cuando al cabo falte mi mano aquí tu sabia providencia otras manos dará para que siga sin detenerse nunca nuestra siembra escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios no 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 no